Nagarote es naturaleza, folclor, historia y aventura. Bendecido con kilómetros de impresionantes litorales naturales, Nagarote es un paraíso extraordinario que se impone como la mejor ruta de sol y playa del Departamento de León. A 67 kilómetros del casco urbano de Nagarote, llegamos a Tecoloste, playa rocosa que maravilla con explosiones de las olas en las rocas. El desarrollo turístico germina. Aquí encontramos pequeñas cabañas frente al mar en esta playa virgen. El lujo combinado con la naturaleza son las características de Montecristo, un proyecto residencial privado a orillas del mar. El tránsito. Playa El Guineyote. En la actualidad sobresale por la nueva inversión del Hotel Boutique La Casona del Sol. Abierto al público próximamente. Pero a solo metros, encontramos Poza de Perlas. Un hotel muy bien ubicado para ofrecerle las mejores vacaciones personales. Piscina formadas de rocas naturales para la relajación y exploración. Playa El Amor. Es un lugar apto para realizar tranquilas caminatas a orillas del mar. A pocos metros de la paradisíaca bahía Punta La Flor en la playa de Miramar. La tranquilidad del oleaje la convierte en una playa segura para vacacionar. Finalmente, llegamos a Puerto Sandino, donde encontramos Playa Azul, conocida también como La Garita, de arena negra y diminutas olas. Es el complemento perfecto de las mejores puestas de sol de todo el departamento. En Nagarote existen más de 15 playas en el Pacífico, además de que tenemos costa con el Lago Solotlán. Entonces, con esto queremos decirle a todos los televidentes que Nagarote es más que un rico quesillo. Que vengan a visitarnos y que conozcan nuestras playas. En este verano los invitamos a disfrutar de Nagarote, tierra de destinos inigualables.